A cruzar los dedos Agencia El 22 La suerte de ganar y la seguridad de cobrar La de los mejores premios Pegada a la terminal de Omnibus en General Pinto Y acá estamos, por suerte el solcito Y el cielo está impecable para venir a disfrutar al parque Viene todo muy bien A la mañana estuvo fresquito Pero la verdad que ahora los invito a todos a acercarse Porque hay una gran cantidad de propuestas De microemprendimientos comerciales Algunos artesanos que se sumaron también acá Y por supuesto un escenario con música en vivo De nuestros artistas, músicos, músicas Del distrito de Pinto Esto pretende fomentar el compre local Esta primera experiencia, ¿cómo está saliendo hasta ahora? Bueno, viene muy bien Con Lautaro hizo un trabajo de campo De visitar Bueno, en principio estuvo abierta la inscripción Y la invitación a todo el comercio local Para adherir a la primera feria Lautaro estuvo visitando a muchos de ellos Seguramente quedan algunos que no hemos visitado Pero el formulario de inscripción y de adhesión queda abierta Porque, como dijimos, esta es la primera Esperamos la primavera y poder hacer algunas más Así que ese formulario queda abierto Para todos los comercios de la localidad Ya está circulando un mapa interactivo Donde vamos sumando la localización de todos los comercios Con sus promociones, ofertas, con algunas fotos Que está el link en la página del municipio En general Pinto Gobierno presente Eso va a seguir circulando Y, bueno, hoy acá están los microemprendedores Que no tienen local Y, por supuesto, nuestros artistas Tal como decía Septiembre probablemente la próxima Pero es algo que pretenden que se quede para siempre Sí, porque es una política pública Para promover el desarrollo del comercio De la producción Y, como decimos, para que haya comercio Tiene que haber quien compre Así que los invitamos a todos a visitar A los comerciantes De llamar, de visitar también Los que venden por redes No está fácil el comercio hoy Así que, si podemos comprar Incentivamos a que lo hagan acá en el distrito A nuestros vecinos, vecinas También todo lo que fue la plaza Con la producción local Es muy importante destacar y apoyar Porque son nuestras materias primas Transformadas en nuestra localidad Convertidas en panes En tortas, en alfajores Y la verdad que la oferta se está ampliando Esto lo coordina Monigardo Desde las economías familiares Y, bueno, creemos que Nuestra acción es ayudar a todo esto A que crezca Cierro con esto Lo que tenemos de fondo Que se va a estar oyendo y viendo Es la primera presentación de la banda local Sí, la primera presentación del año Este primer cuatrimestre Vienen ensayando Recuerden que el espacio Está abierto para niños A partir de las 7 de la tarde Los miércoles En el Salón Cultural Y después el ensayo de los adultos Los niños, a medida que van avanzando Los conocimientos Pasan a integrar la banda de adultos Que es esto Con algunos niños ahí que acompañan Así que es muy lindo verlos hoy ya Tocando con un cuatrimestre de ensayo Es una alegría verlos ahí El profesor Luciano Escarcela Es el que coordina esta banda municipal Martín y Martín SH Tenemos tres móviles para autos y camionetas Para servicio de asistencia y traslado Y dos móviles para asistencias y traslados de pesados y herramientas Teléfono 2355-44-6001